¿Qué es el aneurisma de aorta? La aorta es el principal conducto del organismo, el que lleva sangre desde el corazón hacia todo el resto del cuerpo. Puede sufrir un proceso que se llama aneurisma, o degeneración aneurismática, que consiste en dilatación de sus paredes, de forma que puede llegar a romperse y provocar una morragia interna. Estas situaciones pueden ser muy graves, como es lógico, y lo más importante es una detección temprana. ¿Cuáles son sus causas y qué síntomas presenta? La mayoría de las veces los aneurismas se producen por el tabaco, por la hipertensión arterial, o bien porque hay antecedentes en la familia de problemas de aorta o de problemas de aneurisma. Entre sus síntomas, la verdad es que la mayoría de las veces son asintomáticos, es decir, que el paciente hace una vida normal y debido a que hoy en día hacemos pruebas diagnósticas de escáner, de resonancia, de ecografía, por cualquier otro motivo, se encuentran de forma casual en la mayoría de los casos. Es decir, un paciente puede tener un aneurisma incluso grande y no tener ningún síntoma. Lo que pasa es que sí ocurren síntomas cuando se complica, es decir, cuando se rompe o cuando sufre una morragia interna por rotura. Los aneurismas se clasifican en base a criterios de cuál es su etiología o de cuál es su localización, porque puede ser torácico, pueden ser abdominales, toracodominales, y también en base al tipo de morfología que tienen. Lo más importante es un poco distinguir lo más frecuente que son los aneurismas de aorta abdominal que ocurren en la zona abdominal de la aorta o los aneurismas torácicos. Y los pacientes o los tipos de aneurisma quizás más peligrosos son aquellos que ocurren en zonas de la aorta de donde nacen ramas vitales para el organismo. Por ejemplo, si ocurre un aneurisma en la zona del callado, de la aorta, que es de donde salen las arterias de las carótidas o las arterias que rica en el cerebro, o si ocurre un aneurisma torácico-abdominal, que llamamos nosotros, que esté justo en la zona de donde salen las arterias para los riñones, para el intestino, esos son los más peligrosos, porque para poder tratarlo tenemos que tener muy presente mantener la vascularización de los territorios de las arterias que salen de la zona. Todo esto ha evolucionado muchísimo en los últimos años y se han desarrollado numerosas técnicas, tanto abiertas como endovasculares, para poder tratar casos que incluso hace algunos no tantos años pensábamos que eran inoperables. ¿Cómo se pueden tratar? Respecto al tratamiento de los aneurismas, depende, lógicamente, de la localización que tenga. Los aneurismas de aorta ascendente o de callado requieren normalmente cirugía abierta y utilización de circulación extracorpórea. Los de torácica descendente o los abdominales, cada vez más lo hacemos con técnicas que llamamos endovasculares. Es decir, son técnicas mínimamente invasivas, con prótesis hechas a medida prácticamente para cada paciente y son intervenciones que se hacen a través de la ingle normalmente, con unas pequeñas incisiones e introduciendo prótesis que recubren el aneurisma por dentro, desde la ingle o desde las femorales, desde dentro, haciendo que no sea necesaria abrir las cavidades para llegar al aneurisma propiamente. De todas formas, hay casos en los que hay mejores resultados con una cirugía abierta que una endovascular y, desde luego, cada caso es especial y requiere un estudio totalmente minucioso para decidir para cada paciente y para cada tipo de aneurisma cuál es el tratamiento mejor indicado. Lo importante es que lo traten profesionales, que lo hagan de forma cotidiana y que estén disponibles todas las opciones de tratamiento, tanto abiertas como endovasculares, de forma que, de forma objetiva, se pueda recomendar a un paciente cuál es el mejor tratamiento para su casa.